El alcalde Ángel Bozán encabezó la ceremonia de aniversario de carabineros. La actividad se llevó a cabo en la Plaza de Armas de Wynn, donde participaron diversas autoridades y el desfile de cientos de escolares que rindieron honores a la labor uniformada. Autoridades de todos los sectores estuvieron presentes, incluso el subprefecto de la PDI, Adrián Melo, agradeció la labor de sus colegas en la seguridad pública, al igual que el superintendente de bomberos Andrés Parragués. Bueno, muy contento por estar hoy día acá. Ayer en nombre de mi funcionario, de mi detective y todo mi personal, fui bien temprano a darle el feliz aniversario a Carabineros. Hoy me siento muy alacado también por la invitación y les deseo a esta unidad policial que estén muy bien en el día de hoy. Yo sé que ayer fue su aniversario, pero en lo posible hoy día van a estar muy bien. Muy bien, me parece que una vez más hemos podido apreciar una ceremonia de carabineros de Chile en su aniversario 87 y creo que toda la comuna de Wynn se puede dar cuenta de que nuestros carabineros, por lo menos los 240 que hay en dotación en esta ciudad de Wynn y Paine, están muy cerca de la ciudadanía y una vez más demuestran que son nuestros amigos y que son las personas que los están protegiendo y nos están llevando la ayuda cuando tenemos algunas dificultades. Aniversario número 87 y el saludo de los ciudadanos y vecinos de Wynn. No, sin duda, Carabineros de Chile debe ser de las instituciones con más prestigio en la ciudadanía. La gente quiere a sus carabineros. Los carabineros son el amigo que tienen los vecinos, los barrios y que los protege ante cualquier eventualidad. Carabineros alguna vez estuvo bajo la dependencia del Ministerio de Defensa, con una mirada un poquito más militar. Nosotros estamos y hemos estado siempre porque ellos estén con la gente. Por eso ahora las cosas están en su lugar. Carabineros depende del Ministerio de Interior. Ha fortalecido los vínculos con la ciudadanía a tal punto que hemos visto un gran homenaje que le han hecho los niños de Wynn, donde también ellos se caracterizaron como carabineros, indicándole que ellos forman parte de los niños de Wynn. Grupo representativo que realizó el desfile tradicional en estas fechas con sonidos de las bandas de diferentes escuelas. Ante esto, el coronel de la Prefectura Costa señaló lo siguiente. Primero yo quiero agradecer a la autoridad y especialmente a la ciudadanía de la comuna de Wynn y de Paine, porque hayan concurrido el día de hoy aquí a la plaza de la comuna a participar y acompañarnos en la celebración de los 87 años que cumple nuestra institución. Actividad que se desarrolla año a año y que esta vez tiene una buena convocatoria. La concejala Sandra Meneses destacó la actividad. Más que nada quiero mandarle un saludo, felicitar a Carabineros de Chile porque creo que es una de las instituciones más cercanas, que siente la comunidad que es una de las instituciones más cercanas que tenemos. Felicitarlos por los 87 años, lo que ellos representan, el trabajo que hacen, la entrega. Misma visión tiene el consejero regional Marco Saranguis, el que resalta la labor de los uniformados. Sí, acercar las Fuerzas Armadas a la institución, que vuelvan a ubicarse en el sitial que les, por historia, han tenido en nuestra sociedad, junto a la sociedad y acompañándola en los momentos difíciles que a veces les toca pasar. Así que un lindo reconocimiento de parte de toda la comunidad educativa, autoridades empresarios, etcétera, se dan en reunión para reconocer todo lo que ellos hacen durante el año. Y por sobre todo el reconocimiento que hizo el alcalde Ángel Bozán a las familias. Sabemos que cuando un carabinero sale de su casa, a veces su retorno es incierto. Y esa incertidumbre la absorbe la familia, los niños, los abuelos, los papás. Pero ellos tienen esta vocación de servicio que los hace traspasar las fronteras y que en realidad su entrega total se ve reflejada en el servicio que día y día entregan a la comunidad. Así que felicidades y que este aniversario los acerque aún más a la comunidad para trabajar en conjunto en contra de la delincuencia. Actividad que fue encabezada por el alcalde Bozán que vio como uniformado desfilaban y niños que rindieron honores a carabineros. Contento de que con toda la comunidad se haya rendido este homenaje al aniversario de Carabineros de Chile, 87 años. Y que se haya hecho aquí frente a la municipalidad, le da el realce ciudadano que Carabineros requiere para respaldar a esta institución en su misión, que es mantener el orden público, combatir la delincuencia, prevenir el delito, que son funciones fundamentales para poder convivir en paz y armonía los ciudadanos. Así que contento, muy bueno el desfile, muy buena la organización, la representación de los niños también simpática, lo que ha agradado a toda la familia de Carabineros. Y en especial en esta ocasión he hecho un saludo yo como alcalde en nombre de la ciudadanía a la familia de Carabineros, que sabemos que cumplen un doble o triple objetivo en la sociedad, no solamente ser familiar de un funcionario público, sino que también tener el sufrimiento, el dolor a veces en situaciones de inquietud, porque sus funcionarios tienen que estar combatiendo el delito, lo que es una misión peligrosa, un riesgo, y al mismo tiempo tienen el honor de tener la tranquilidad de espíritu, de saber que están cumpliendo una misión tan fundamental para la convivencia pacífica entre todas las personas, que es el mantener el orden público. Así que un especial saludo a las madres, a las esposas, a las hijas, a los hijos de Carabineros de Chile, a esta familia que a veces tiene que velar la espera del Carabinero y ojalá que llegue sin novedad cumpliendo su misión. Así que a todos ellos, nuestro saludo especial en esta ocasión. También hubo personal institucional reconocido en esta oportunidad por el alcalde Bozán y también por sus pares. Gracias por todo. Gracias. Gracias.